Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico, esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupe y Alto y los Mejías en Vega Baja, que gocen. Bomba, bomba, para siempre, bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre, baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 bomba bomba, bomba bomba, bomba 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!